Hoy celebramos a la Virgen del Perpetuo Socorro. Señor, quiero felicitar a la Mayordoma de Catedral y a todos los devotos de la Virgen del Socorro, a Merceditas, que Dios le dé, y la Virgen del Socorro le dé más salud, para que podamos seguir celebrando otros años la Virgen del Socorro, a ella y a toda su familia. A felicitarles por cómo han arreglado aquí este novenario y sobre todo este día con cortinas, flores, velas. Mis felicitaciones. Nos acompaña también el Padre Julio, señor cura párroco de la Parroquia del Socorro, o la ermita, como le llaman popularmente, como signo de comunión. Ya les he enviado mis saludos en un video, en un audio, a la comunidad, pero él ha querido venir también aquí con algunos miembros de la comunidad, como signo de comunión y de celebración de la Virgen del Socorro. También mis saludos al señor cura párroco de la Parroquia del Socorro en Buaco, Padre Leonardo, que también ya les he enviado mis saludos a esa feligresía. La Virgen María fue una mujer que tuvo que afrontar diversas situaciones difíciles, de crisis, podemos decir. Solo la fe en Dios le permitió ir afrontando los retos y desafíos que se le iban presentando. Con razón, la miramos aquí y ahora como socorro, como con esperanza, y le pedimos que abra nuestros corazones a la fe en su Hijo Jesucristo, y nos ayude a ser mejores cristianos. Sí, acudimos a ella, que es modelo de vida cristiana y un estímulo para afrontar nuestras crisis y problemas. Como nos ha recordado el Papa Francisco, María es ejemplo y apoyo para todos los creyentes. Nos impulsa a no desalentarnos ante las dificultades y los inevitables problemas de todos los días. Nos asegura su ayuda y nos recuerda que lo esencial es buscar y pensar en las cosas de arriba, no en las de la tierra. A la Virgen María, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, la fe le llevó a ser más libre, más sabia, para comprender el mundo que le rodeaba y el devenir de la historia. Más humana, más hermana de todos y buena vecina, más sensible ante las necesidades del prójimo, más gratuita y generosa, más diligente y activa, más alegre y confiada, más humilde y sencilla, más sacrificada, más fuerte en la adversidad, más responsable y comprometida con su tiempo. También a cada uno de nosotros tener una fe como la de la Virgen María nos ayuda a gestionar con las mismas actitudes y valores que la Virgen los retos y desafíos del momento presente. Por ello, esta fiesta de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro es una buena oportunidad para dejarnos iluminar y guiar por el ejemplo de María y su Hijo Jesucristo y pedirles que nos den fuerza y aliento para vivir bien, como Dios nos pide. No le solicitamos a la Virgen del Socorro una varita mágica para solucionar todos nuestros problemas. Le pedimos a la Virgen esa luz, esa energía que sólo nos puede venir de lo alto, de Dios, para afrontar con fe y esperanza las dificultades de nuestra vida personal, familiar y social. Y así, la figura de la Virgen nos ayuda a entender y vivir mejor las lecturas que hemos proclamado en este domingo. Porque en la vida hay personalidades que son incapaces de hacer una lectura amable y positiva de la vida. Siempre subrayan algún aspecto negativo y tienen una crítica amarga en sus labios. No es fácil convivir con esas personas porque aportan negatividad. Son personas tóxicas. Igualmente, hay momentos de la vida en comunidad, en la vida social, en los que convergen circunstancias negativas que implican sufrimiento como las injusticias, la violencia, las crisis económicas, las calamidades naturales, etc. Así es la vida. En las lecturas bíblicas de este domingo encontramos un elemento común. Todos estos textos comunican un mensaje de optimismo y esperanza. Y nos dan energía espiritual para transitar por el camino de la vida. El libro de la sabiduría, en la primera lectura, nos recuerda que todo lo que ha sido creado por Dios es santo y bueno. Y Él quiere que seamos felices. El salmista expresa su profundo agradecimiento porque el amor providente de Dios lo ha salvado en situaciones muy difíciles. El apóstol Pablo hace un llamado a la generosidad con nuestros hermanos como respuesta a la infinita generosidad de Jesús para con nosotros. En el Evangelio se narra la resurrección de la hija de Jairo. Jesús es Señor de la vida. Viene a comunicarnos la vida humana y la vida divina. Gracias a su Pascua somos hijos de Dios y cuerederos con Él. Los invito entonces en este día a meditar sobre estos textos. Dejando que resuenen en nuestro interior para que estos mensajes de alegría, paz, confianza y agradecimiento inspiren nuestra espiritualidad y nos purifiquen del pesimismo y negativismo que nos intoxican y paralizan. Bueno, empecemos por el libro de la sabiduría. La teología de la creación nos enseña que todo lo que ha salido de las manos amorosas de Dios es santo y bueno. Y hemos leído en la primera lectura que todo lo que creó para que subsistiera. Estas palabras del libro de la sabiduría corrigen un pensamiento muy extendido a lo largo de los siglos. El dualismo es una corriente filosófica y religiosa y según esta corriente la santidad y la bondad son atributos de las realidades espirituales. Y todo lo que se asocia con lo material, por ejemplo, el cuerpo y la sexualidad son malas o al menos peligrosas. Esta visión dualista es inaceptable dentro de una teología católica. Las enseñanzas del Papa Francisco han traído un aire de renovación y frescura a la Iglesia. Hay dos documentos particularmente importantes, la exhortación apostólica El Gozo del Evangelio y un bellísimo documento sobre el amor en la familia que se titula La Alegría del Amor. Dos cosas, dice el Papa, gozo y alegría. Son dos palabras centrales en el magisterio del Papa Francisco quien nos invita a cambiar nuestra lectura de las realidades materiales y de la sexualidad entendidas por causa de una desafortunada catequesis como algo negativo que genera pesimismo y sentimientos de culpa. El Salmo En el Salmo, el salmista agradece con gozo la acción de Dios en su vida Te ensalzaré, Señor, porque me has librado Sacaste mi vida del abismo Me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa La existencia humana es terriblemente frágil Nos acechan mil peligros Estar vivos y disfrutando de buena salud Es un verdadero milagro El salmista nos enseña a ser agradecidos Muchas veces nos quejamos por las pequeñas incomodidades que encontramos en la vida diaria Olvidándonos de reconocer y agradecer Tantas cosas maravillosas que ocurren en nuestra vida En la segunda lectura, en la segunda carta a los Corintios El apóstol Pablo Motiva a los miembros de la comunidad a que sean generosos Y les dice, ya que sobresalen en todo En la fe En la palabra En el conocimiento En el empeño Y en el cariño que nos tienen Distínganse también ahora por su generosidad A continuación hace dos precisiones, San Pablo Por qué ser generosos Y cuál es la finalidad De esta generosidad Por qué ser generosos Dice San Pablo Bien sabemos lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo Siendo rico Por ustedes se hizo pobre Para que ustedes con su pobreza se hicieran ricos Por eso hay que ser generosos Y cuál es la finalidad Que se busca Dice San Pablo Se trata de nivelar En el momento actual La abundancia de ustedes remedia a la falta que ellos tienen Y un día La abundancia de ellos remediará la falta de ustedes Así habrá nivelación En la mente de Pablo La generosidad que se solidariza con las carencias de los hermanos Genera unas dinámicas Que permiten superar los desequilibrios y desniveles sociales Finalmente llegamos al relato del evangelista Marcos Quien narra la resurrección de la hija de Jairo Un israelita piadoso que trabajaba en una de las sinagogas de la región Con una fe profunda Pide la intervención del maestro Y le pide Que cure a su hija Moribunda Jesús se conmueve ante el dolor de este padre de familia Y resucita a su hija de 12 años Él muestra su dominio sobre la muerte Jesús tiene poder para vencer la muerte Esta rápida visión de conjunto de los textos bíblicos Que propone a nuestra consideración la liturgia de este domingo Es una invitación Para que cada uno de nosotros revisemos el clima espiritual Que está viviendo Yo solamente quiero invitarles A que no dejemos que el pesimismo Eche raíces en nuestro interior No escuchemos las falsas noticias que circulan por las redes sociales Y les invito a que asimilemos el mensaje del Papa Francisco Que nos habla del gozo del Evangelio Y la alegría del amor El gozo del Evangelio Y la alegría del amor Que la Virgen del Socorro Nos dé esa fe Esa luz Nos dé ese gozo Ella es la que causa alegría Que nos dé el gozo del Evangelio Y la alegría del amor Que la Virgen del Socorro Nos proteja y nos ampare siempre Así sea Nos ponemos de pie Y hacemos juntos la profesión de fe ¡Gracias por ver el video!